Buenos días, Consejo Tribunal Constructivo Escolar 2023-2024, sexta reunión ordinaria, marzo 25 de 2024, 12 horas, porque estaba planeado esta hora. Orden del día, lista de asistencia y verificación de quórum, ¿está el quórum completo? ¿Sí? Sí, sí. Correcto. Propuesta y aprobación del orden del día, asuntos de la dirección, asuntos de la subrección académica, asuntos de la subrección de servicios educativos e integración social, asuntos de la sección de estudios de poderado e investigación, asuntos de la subrección administrativa y asuntos generales. ¿Alguien tiene algo para asuntos generales? ¿Sí? Díganme. ¿Tiene todos los temas, no? No, va a ser breve, por favor. Bueno, yo me entraba la petición para presentar un caso, de una petición, de una cuarta oportunidad para examen de titulación. ¿Alguien más? ¿Tiene asuntos? ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar. Esperamos quedar pendiente de los asuntos de la dirección. Iniciamos con asuntos de la subdirección académica. La convocatoria para examen de titulación, opción 4, ya está publicada. La convocatoria para titulación por escolaridad, opción 8, también ya está publicada. El comité de trabajos reactivos para el examen de conocimientos, opción 8, terminó ya sus actividades, ya nada más es para la impresión y hacer algunos ajustes. También se entregaron 178 títulos por modalidad de titulación. Sí, se le llamó titulación oportuna, esta titulación que se hizo. Entonces, y esto ubica a todas las formas de titulación. Fue un programa que hizo a nivel de la DS y de la DAE, instrumentado por el director general para que se diera salida rápida a estos alumnos y fueron beneficiados 178 entre los reparteros y de los reparteros la semana pasada. Y tuvimos un curso, un curso por Comaem, el día 18, 19 y 20, un curso exprés, para que se nos asesorara sobre los lineamientos y la forma que es Comaem para entenderlo un poco más. ¿Sí? Eso es en términos generales. Y de una vez le presento la opción que corresponde. Hay un alumno que él está pidiendo, dice, alumno egresado de esta unidad académica, generación 2014-2019 de la carrera de médico cirujano y partero, da su número de boleta, me dijo a usted, le escribió el oficio al maestro Marco Antonio Martínez Silva como presidente del consejo, dijo usted de la manera más atenta y respetuosa para solicitarse y me autoriza la oportunidad de presentar por cuarta ocasión en la lección de examen profesional, tesis seminar y titulación, ya que en las ocasiones anteriores no he logrado acreditar el examen profesional para obtener mi título y cédula profesional. Por lo anterior le solicito que en licitación escolar sea analizada y consejo esperar una respuesta favorable a mi petición. Sin gusto por titular y agradecer la atención a la presentación, se va a poder dar un saludo. El alumno ya presentó en tres ocasiones el examen y no lo ha aprobado, entonces en esta ocasión llegó la semana pasada y está pidiendo que se le permita la cuarta opción, dice que ya sea por tesis, ya sea por examen, ya sea por la modalidad que sea. Entonces, pues bueno, esto es el consejo ese que decidirá si se le permite la opción de cuarta oportunidad para titulación. ¿Se puede saber, Maestro? ¿Qué es la comisión? ¿Cuál parte se planificaría? No, recuerde que en los exámenes para titulación no tenemos... No, exactamente, no tenemos ahí un número, nada más que está aprobado cuando ha aprobado. Lo que sí es un promedio 7.algo durante toda la licencia de lectura. ¿Cuál parte se presenta? ¿Más cosas más subvenidas? ¿Todos están? Me hace un alumno regular, pero no es un alumno con una calificación que sea arriba de 8. ¿Sí? Sí está, este... Sí ha tenido ciertas situaciones, se ha presentado, entonces... Yo lo llegué a conocer en alguna ocasión porque me dijo que era titularse por tesis y que me presentara su trabajo previo y me dijo que no, que yo tenía que presentar el trabajo y él casi casi lo aceptar, y no es así, pero después ya lo perdí de pista y he presentado en tres ocasiones, ha querido titularse, pero no lo ha podido aprobar. ¿Y aprobación de sus... de las clínicas que... habrá aprobado en primera instancia, o sea, ha venido a título o a... Pues si tomamos en cuenta que es generación 14, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16, pues más o menos terminó en tiempo. ¿Pero su examen de clínicas? Ajá. ¿Los hizo... no se fue a título? O sea, su propio... ¿De clínicas no? Sí. ¿De clínicas no? Eso sí, no, de clínicas no tuvo que presentar. ¿Su promedio general no lo traen a esto? No, pero más o menos es de 7 puntos y algo me dijo. Sí. ¿Así eres tú? Ahora sí lo tienes. ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo... qué año? 19, ¿no? Ajá. Hace un año y medio. Sí, presento ya tres exámenes. Hace un... Ya tres semanas. No va a pasar. No va a pasar. Desgraciadamente no. No va a pasar. No va a pasar por otra cosa. Quema todas las oportunidades. ¿Queda un poquito en el seminario, escrito el seminario? Este... Digo, a propósito no he mencionado el nombre, pero aquí sí puedo mencionar el nombre del alumno, ¿verdad? ¿O no? No tengo problema. No es necesario. No sé. Por eso. Por eso yo no me estoy mencionando, nada más está pidiendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debería ser en serio, pero en esa parte de no este... Pero sobre todo el sesgo que pueda tener alguien, podamos tener alguien, conocerlo, desconocerlo, yo creo que no es conveniente. Pero yo creo, de manera muy personal y muy particular, independientemente de las tres opciones que haya hecho el joven, el futuro doctor, que los oigo, que si pasó los exámenes, que si es buen promedio, perdón por lo que va a decir, pero casi hasta que desayuno y que comió. Yo creo, yo creo, déjenme terminar, por favor. Es que los estoy escuchando acá. Y yo digo, pues, ¿por qué no daré otra oportunidad? Pero además, ¿por qué decir, no sé, entre doces? No examen, no porque ya le probó, no porque ya, este, qué examen, si pasó en clínicas, que si qué promedio. O sea, le está pidiendo esta oportunidad, ¿por qué déjale otra oportunidad? Le da bastante la prueba de esta cosa. Pues si la prueba, pues esa es decisión de él, ya, finalmente, a lo mejor, y tampoco lo conozco, ni se puede, ni lo voy a hablar. Pero, pues, luego eso de necesarle a que a fuerza quiera pasar un examen en lugar de hacer otra parte, no le da. Oí hablar a alguien, hace muchos años, que un examen no definía si un alumno era muy bueno o muy malo, cualquiera tiene un mal día, y aunque haya tenido tres malos días, independientemente de eso, pues yo, perdón, pero, pues, ¿para qué hacemos tantas preguntas? Nos parecemos a los policías que están en la puerta del ISTE diciendo, ¿qué vienes? ¿Y por qué vienes? Déjame pasar y que me atiendan adentro, si al final del camino ya se verá, ¿no? Y si se somete a votación, doctor. Sí, ya. De hecho, de hecho, es el que se mete a votación, porque el promedio general de la licenciatura fue el 743. Lo que era hacer. Y pregúntame, ¿qué va a ocurrir si no pasa esta cuarta? La realidad es que Politécnico es muy amplio en ese sentido para con los alumnos. Entonces puede ir un dictamen externo, y entonces Politécnico seguramente lo va a ver el caso, y si considera pertinente le daría la oportunidad, que yo también pensaría que una cuarta, porque yo también tenía por dictamen. en ese sentido, pero tenía que ser autorizado por consejo. Entonces, ¿qué somete a votación? Si considera los que sí se le permita, recita nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Bueno, entonces son doce votos a favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se le permita. Listo. Ok. Por parte de la subdirección académica. Entonces, seguimos. Asuntos de la progresión de servicios educativos e integración social. Hola, muy buenos días. Les traigo a consideración precisamente lo que vienen siendo las convocatorias de lo que viene siendo el proceso de internado y de servicio social. El acto público para internado está programado para lo que viene siendo el 10 de junio. Entonces, ahí que estamos tendiendo un tiempo precisamente para ir trabajando la convocatoria y se pueda publicar. Entonces, me voy a permitir leerlo. Convocatoria de internado médico declarado, promoción julio 24 a junio 25. La Escuela Nacional de Medicina y Hemopatía, en coordinación con la Dirección General de Educación, Calidad en Salud y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Institucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, convocan la descripción, curso de inducción y realización de selección de plazas en el acto público de internado médico de pregrado para las carreras de médico cirujano y hemópata y médico cirujano y partero, promoción del 1 de julio del 24 al 30 de junio del 25. Alumnos candidatos al internado médico de pregrado podrán participar los alumnos regulares que tengan cubiertos los ciclos básicos y clínicos, semestres de 1º a 10º, incluyendo asignaturas optativas y que estuvieron inscritos en el periodo de enero-mayo del 24. Los alumnos, de cuyos motivos se dieron de baja temporal y esta haya sido por causas de salud comprobables, se integrarán a la elección de plazas correspondientes por promedio, siempre y cuando tengan el visto bueno de la autoridad. Los documentos que se solicitan para validar la baja temporal por causas de salud serán los siguientes. 1. Comprobante de incapacidad correspondiente a la institución de seguridad social en la cual se encuentran afiliados. Podrán participar los alumnos que hayan pedido una baja temporal antes del acto público de la promoción que les correspondía. Podrán integrarse dentro de los seis meses siguientes. 1.4. Pueden participar los alumnos que ya hayan tomado plaza en actos públicos anteriores o que hayan renunciado a este, se incluyan a la elección de plazas de internado pasado un año al final del listado de la generación vigente y en el orden ascendente de sus promedios. 2. Requisitos de registro Registrarse ingresando a la página de la escuela www.enmh.mx en el apartado de egresados internado, dando clic en el link que se incluirá a partir del 3-4 de junio de 2024. 3. Al término del registro, guardar e imprimir la solicitud de ingreso al internado médico de pregrado y ahí se genera la carta de compromiso por duplicado. Una vez realizado el registro del paso 1, deberá integrar la solicitud de registro, que es la carta de compromiso, de internado médico de pregrado los días 4 y 5 de junio del 24 en el Departamento de Extensión y Apoyos Educativos en el horario de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas con la siguiente documentación. En un folder tamaño oficio, color verde claro y con etiqueta adherible, rotulada computadora, fuente de al 12, letras mayúsculas pegadas en la pestaña del folder del frente, poner la siguiente información, empezando por apellido paterno, apellido materno, nombre o nombres, carrera, número de boleta y promoción de julio del 24 a junio del 25, como se muestra en el ejemplo y se pone el ejemplo. Solicitud de registro, carta de compromiso debidamente requisitada computadora con sus datos correctos, una fotografía infartil pegada en la solicitud y firmada en la parte inferior. B, dos fotocopias del acta de nacimiento vigente, el original también para acotejo, dos fotocopias del LACUR, clave única de registro de población de la página del YANAPO. En el caso de los varones, una fotografía de la cartilla militar liberada, carátula con foto y hoja verde, y presentar únicamente original para acotejo, y va a ser inútil presentarse sin este requisito. Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, copia de la constancia de situación fiscal del SAT, RFC vigente con homoclave, y este documento es para la institución de salud en la plaza que se elige. Dos originales del certificado médico, expedido únicamente por alguna institución del sector público, ya sea Salubridad, IMSS, ISTE y CENIM, DIF, Cruz Roja, uno para la escuela y el otro es para la institución de salud, en la cual se va a registrar, y no se aceptan de instituciones privadas. Dos. Formato de vigencia de derechos del IMSS a la página con el estatus de alta. Esto quiere decir que sí cuenta con el derecho al seguro social. En caso de no contar con el seguro, acudir al servicio médico de la escuela por el sello de alta y entregar el formato sellado. El siguiente. Impresión del CARDEX del primero a décimo semestre del SAES, en caso de haber aprobado alguna asignatura en ETS, anexar la calificación aprobatoria. Pasar a la biblioteca de la escuela por la carta del no deudo de libros y entregarla anexa a la documentación. En caso de estudiantes extranjeros, entregar fotocopia del formato FM9, actual y original para COTEDE. Aviso importante. Para poder elegir plaza de internado médico de pregrado, es obligatorio inscribirse a los semestres 11 y 12 en el Departamento de Gestión Escolar, en el mismo día y horario. Alumnos de la carrera de médico cirujano y homeopata el día 4 de junio del 24 y alumnos de la carrera de médico cirujano y partero el día 5 de junio del 24. Los alumnos desfasados que tomaron plaza en otra promoción entregarán su documentación actualizada sin el folder en el mismo día dependiendo de su carrera y el horario se encuentra en el anexo 1. Por logística secundaria a la contingencia por COVID-19, se da la indicación de acudir en primer lugar en grupos de 5 personas, con las correspondientes medidas de protección sanitaria al Departamento de Extensión y Apoyos Educativos y posteriormente al Departamento de Gestión Escolar. De requisitos en la página web de la escuela del Departamento de Gestión Escolar. Siguiente punto. Curso de inducción al internado médico de pregrado. Es obligatorio asistir al curso de inducción al internado médico de pregrado para poder elegir la plaza de internado, el cual se llevará a cabo los días para la carrera de médico cirujano y homeopata el 6 de junio del 24 en un horario de 9 a 14 horas y para la carrera de médico cirujano y parqueo el día 7 de junio del 24 con un horario de 9 a 14 horas en el auditorio del plantel debidamente uniformados y guardándose una distancia y siguiendo las medidas sanitarias con julio bocas. Acto público de selección de plazas de internado médico de pregrado se llevará a cabo el día 10 de junio del 24 a partir de las 9 horas para los alumnos de la carrera de médico cirujano y homeopata y a las 11 de la mañana para los alumnos de la carrera de médico cirujano y partero y se realizarán bloques como medida de protección con los protocolos sanitarios por COVID-19. Nota. Es obligatorio acudir al acto público de selección de plazas de internado de pregrado debidamente uniformados con credencial vigente y o identificación oficial y bolígrafo tinta azul cubre bocas como medida sanitaria. Los alumnos extemporáneos de otras promociones tomarán plaza después de los alumnos regulares siempre y cuando hayan quedado plazas vacantes en riguroso orden de promedio ascendente. Anexo 1. Calendario y horario de inscripción para los departamentos de extensión y apoyos educativos así como gestión escolar. Médicos, cirujano y homeopata. De lo que vienen siendo las letras por apellido paterno A a M y de N a Z que el día va a ser el 4 de junio correspondiente a N de 9 a 12 horas y los de N a Z de 12 a 14 horas. Doctora, perdón que me interrumpa. ¿El promedio tiene que ser descendente o ascendente? Ascendente. ¿Acendente del menor al mayor? No descendente. ¿Es descendente? ¿Es descendente, ah? Sí. Sí. Sí, generalmente va desde el mayor al menor. No al menor. Sí, sí. Entonces, alumnos regulares de la A a M el 4 de junio de 9 a 12 y de la N a la Z el 4 de junio de 12 a 14. Alumnos desbasados que hayan dejado la plaza en promociones pasadas de la A a la Z el 4 de junio de 14 a 16 horas. Aquí hemos hecho el espacio para que la chica y el segundo. Médicos y el número del cuartero de la A a la M el 5 de junio de 9 a 12 horas y de la N a la Z el 5 de junio de 12 a 14 horas. Alumnos desfasados de la A a la Z el 5 de junio de 2024 de 14 a 16 horas. Se les solicita que al momento de entregar documentos y como medida sanitaria este proceso se realiza de manera ordenada y aplicando siempre a la sana distancia asimismo con el uso de cubrebocas como protección. Se manejará un grupo de WhatsApp precisamente para que por ese medio se les envíe toda la información que genera la promoción de internado y para la comunicación posterior. Se incluye aquí en la pieza convocatoria el código QR para que ellos lo puedan checar, revisar y que obviamente lo puedan revisar. Asignarse al grupo. Hay un código QR para la carrera de médicos y dejanos y dejanos y dejanos. Esa es la convocatoria, si les gusta. Sobre todo por ahí. Sí, hay que agradecer. Son más despiertos. Muchas gracias. Para la de servicios social, promoción agosto 24, julio 25. La Escuela Nacional de Medicina y Neopatía, en coordinación con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, establecen las bases y requisitos de inscripción para la realización del servicio social en medicina para las carreras de médico cirujano y homeopata y médico cirujano y partero para la promoción agosto 24, julio 25, así como los tiempos y formas para los eventos de registro, inscripción, inducción y acto público de selección de plazas oficiales. Bases. Podrán participar alumnos regulares y extemporianos que tengan cubiertos los requisitos de escolaridad de los ciclos básicos, clínicos e internado médico de pregrado, semestre del primero al doce, incluyendo asignaturas optativas en orden riguroso de promedio descendente. Requisitos de registro al servicio social. Acudir al Departamento de Extensión y Apoyo Educativo a integrar la documentación los días 16 de julio del 24 para la carrera de homeopatas y el 17 de julio del 24 para la carrera de parteros. El horario se anexa a la convocatoria en el anexo 1. Importante. Verificar y leer cuidadosamente los instructivos sobre los registros CIS, CIAS y CIRS, los cuales se encuentran en la página de la escuela en el apartado de agresados, servicio social, para saber fechas e instrucciones de llenado y se incluye lo que es la página de registro www.nmh, egresados, servicio social, html. Solicitud de registro al servicio social. Deberá de llenar el registro en la página de la escuela en el apartado de servicio social e imprimir el acuse de solicitud al servicio social. En este se deberá de pegar en el lado superior izquierdo una fotografía de tamaño infantil actual a color. No se aceptan registros sin fotografía y sin firma. La solicitud de pre-registro en el CIAS, los alumnos deberán estar registrados en la página, se anexa a la página del CIAS, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Deberán digitalizar una fotografía de tamaño infantil que cumpla con las características indicadas en la página, recordando que la foto es con vestimenta formal. Para este registro no se puede pegar la fotografía ya que debe quedar cargada en el sistema CIAS. Una vez realizado esto se debe de imprimir y firmar el acuse de registro. Los registros sin foto no podrán tomar plaza. Se vuelve a enfatizar el hecho de que no se aceptan registros sin fotografía y sin firma. Constancia de vigencia de derechos del IMSS, con estatus de alta, es decir, que sí tengan derecho al servicio médico, favor de no confundir con la hoja del número de seguridad social. La pueden descargar en la siguiente liga y se anexa la liga para ello. En caso de que digan no, enviar un correo a nmhims.mx en el asunto de la palabra alta y en el cual por el correo, nombre completo, boleto, carrera, grupo, anexar el PDF de la hoja de vigencia de derechos, imprimir el correo y presentarlo como control antes de que el trámite se encuentre en proceso. Siguiente punto, constancia de término del internado, que es una copia. Siguiente punto, dos certificados originales de salud expedidos únicamente por alguna institución de sector público, no privados. Uno se entrega al departamento y el otro en la seda, la cual se adjudica en el acto público. Importante, acto de calificaciones de internado médico de plegrado. Se entregará en original los días del 1 al 5 de julio del 24, como únicos días sin excepción, siempre en el formato enviado por esta unidad académica, de acuerdo a su carrera en original, debidamente requisitada, firmada y sellada por la institución de salud, donde realizaron su internado. No se aceptarán otros formatos, copias ni actas con tachaduras o enmendaduras. Es responsabilidad de la institución de salud entregarla con estas características y del alumno verificarla antes de recibirla. Este formato se maneja precisamente desde gestión escolar y obviamente, bueno, bueno, desde gestión escolar también se checa y se revisa y allá obviamente en el departamento de extensión. ¿Por qué? Porque obviamente este es el que más les genera problemas a los alumnos. Entonces, se enfatiza precisamente que este es el documento que debe de corroborar el alumno que esté bien llenado, precisamente para su requisito. Va a haber también grupos de WhatsApp, de servicio social. Toda la promoción deberá estar en un grupo de WhatsApp de agosto 24 a julio 25, por lo que deberían de escanear los códigos QR de acuerdo a la carrera y se anuncian los códigos QR para tanto miopatas como para parteros. En lo que corresponde al departamento de gestión escolar, se hará lo que es la solicitud de inscripción al servicio social en original y copia. Los formatos se encuentran en la sección de gestión escolar en el departamento de formatos de servicio social. Comprobante de pago en original y copia para los semestres 13 y 14. Consultar en la página de la escuela en el catálogo de trámites y servicios. Descargar la solicitud por carrera, la cual contiene el importe de la aportación, la institución marcaria, el número de cuenta para el depósito. Aquí no se tiene una duda. ¿Se está manejando así como depósito o como donativo? Donativo. Todos donativos. Todos donativos, ¿verdad? Copia de la liberación del internero médico de pregrado emitida por la Secretaría de Salud Estatal Federal u otra institución de salud firmada y sellada, formato de seguro de vida llenado en la página del SISMI, únicamente firmado en tinta azul en original y se entrega a la página del SISMI para su correcto reñado. Formato del seguro de accidentes personales colectivo llenado en la página del SISMI, únicamente firmado en tinta azul en original. Si se tiene alguna duda, en la página de la escuela, en el apartado de gestión escolar, aparecerán varios tutoriales. Entrega los documentos en este orden con los formatos debidamente requisitados. Recepción de documentos. La recepción de documentos en el Departamento de Gestión Escolar será en el mismo día y horarios señalados. Primero se acudirá a la inscripción en el Departamento de Extensión y Apoyos Educativos, en el edificio de gobierno en el tercer piso, y posteriormente se acudirá al Departamento de Gestión Escolar. El curso de inducción. Se realizará el curso de inducción de manera presencial en el auditorio de la escuela el día 18 de julio del presente para la carrera de médicos de un año y de un año y de un año. El curso de inducción es obligatorio para la carrera de médicos de un año y de un año y de un año. Obligatorio. Quien no esté presente no pueda ingresar al acto público el día 22 de julio. Acto público de selección de plazas. Se llevará a cabo el día 22 de julio del 24 en presencia de las autoridades de la Secretaría de Salud. Se realizará de manera presencial en el auditorio de la escuela. Esto por indicaciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Deberán estar los alumnos de la carrera de médicos de un año y de un año y de un año y de un año. Siempre respetando el protocolo sanitario. Una vez terminado con la carrera anterior, deberán estar listos los alumnos de la carrera de médicos de Juan y Partido aproximadamente a las 11 de la mañana, respetando las indicaciones del personal presente. Ambas carreras deberán estar debidamente inscritas. Importante. Para agilizar el proceso se dará un tiempo máximo de un minuto por alumno para la elección de su plaza. Hay que tener varias opciones en mente para no retrasar el evento. Se deberá demostrar su credencial de alumno para su ingreso. Deberán traer un informe completo muy informal y se recuerda que la bata es obligatoria. Cada uno deberá traer pluma de tinta azul y no se permitirá el acceso con bolsos o mochilas grandes. Alumnos extemporáneos tomarán plazas después de los alumnos regulares, siempre y cuando queden plazas vacantes y en orden descendente de promedio. Calendario y horario de inscripción Para alumnos regulares de las letras A a M el 16 de julio del 24 de 9 a 11 y de la N a la Z el 16 de julio de 11 a 13 Alumnos extemporáneos de la A a la Z el 16 de julio de las 13 a las 14 horas Y para los parteros, alumnos regulares de la A a la F el 17 de julio de las 13 a las 14 horas Deberán entregar sus documentos de acuerdo al horario establecido a cada carrera, de lo contrario no se aceptará documentación fuera de tiempo. Como medida se evita de este proceso, el solicitar se realiza de manera ordenada, por lo que es obligación de cada uno entregar los documentos solicitados en estricto orden, tal cual lo marca la convocatoria, además de que en todo momento deberán aplicar la soma distancia, así como el uso de cubrebocas. El anexo 2, que es para el curso de inducción para la carrera de homópatas, de la letra A a la Z será el 18 de julio del 24 de las 9 a las 14 y el médico se fijó en el partero de la A a la Z del 19 de julio de las 9 a las 14 horas. Como medida sanitaria, este proceso que se solicita se realiza de manera ordenada, obviamente con sana distancia y hacer el uso de cubrebocas. Obviamente hay otras cosas, pero bueno, si ustedes los quieren checar y tomar nota de ellas, lo que son las fechas sí están. ¿Listo? No. Bueno, de lo que es el internet de servicios, sí, pero no faltan dos. Bien. Venga. Ok. ¿De alguna situación con las convocatorias? ¿Se aceptan las convocatorias por internet de edición? Por favor, se lo solicita. ¿Por qué donativos ahora? Todo el esquema administrativo ahorita se maneja sobre donativos. No es un pago, no es un pago. Pero no podemos poner pago de acuerdo a la miscelánea fiscal. Sí. Tiene que ver algo que no te acuerdan. ¿No, señor Marco? No, hablamos de las que igual que tú puedes gozar, no quieres gozar, ¿no? Sí. Recordemos, Pro, que en el 2023 la TESOFE no regresó al recurso de excedentes. Aprobar. Se tuvo que hacer, de acuerdo a la administración, en la Secretaría de Administración, valga la regulancia, el sistema para la captación del recurso y evitar que este año nos pasara lo mismo. Sí, entonces, una parte de donativos es para apoyación político, otra parte para COFA y otra parte es lo que se va a excedentes, es el 25% nada más. ¿Aquí no queda la pota de recuperación? Sí, exactamente. No queda. No queda. Debe ser lo del que yo, porque aquí está. Sí. Aquí está establecido. Exactamente. Gracias. Una pregunta, maestra. ¿En qué momento se termina la prestación de seguro social a los alumnos? ¿Cuánto se termina la aplicación de seguro social? ¿O cuándo se termina la aplicación de seguro social? Mientras estén en activo. ¿En dónde? Mientras estén en activo. Pero, bueno, una vez uno entra en el reloj, los de datos. ¿Hace el tema? Así es, por eso es tan importante que no estén dados de arte en el sistema, porque precisamente de eso depende. ¿Y algunos servicios para escuchar también? Sí. Esa pregunta. No, no se pedía. Creo que me lo mencionaron los alumnos que están ahorita en el formato. No creo que vaya la convocatoria. Yo creo que se presenta un comunicado a las asociaciones hospitalarias que el registro de calificaciones es con calificaciones cerradas, o sea, no hay decimales. Porque tienden a tener ese problema mucho. Porque los registran con decimales y luego lo bajan, no pueden. Y no es algo más justo. Eso me lo comentaba esta generación. Entonces, si les pedía que saliera un comunicado de cómo se emiten las calificaciones para la escuela. Las calificaciones, fíjense, en el formato dice que deben de ir en números enteros. En realidad, o sea, la parte de arriba puede ir decimal. Pero lo que es la calificación de abajo, la final, esa es la que debe de ir con número entero. Sin decimales. El promedio final. El promedio final. O sea, la parte de abajo. Lo que son los promedios, esos son los que deben de ir precisamente con número entero. Sí. Arriba sí pueden ir con decimales. Pero la de abajo es súper importante que se haga el número entero. Entonces, vamos a explicarle igual a las unidades. Porque ahí hemos tenido algunos temas que nos han llegado. Sí, yo sé. Sí, la coordinadora de la DAE precisamente vino el otro día y era lo que me estaba diciendo. Que ella precisamente cuando revisa este tipo de documentos son los que más generan problemas. Precisamente por este detalle de las calificaciones. Entonces, precisamente uno de los puntos que se va a marcar en este proceso es eso. De que obviamente los alumnos corroboren que sus calificaciones sean correctas. Y que obviamente estén en números enteros. Precisamente para no atender ese problema. Gracias. No sé si te van a agotar. Enteros de punto 5 en adelante. ¿Vos? La, la, la... ¿Se puede preguntar? El documento para ver que las calificaciones de interno médico y pregrado de la escuela marca los rubros y lo marca que la... Y así lo marca que la calificación se debe de dar en números cerrados. Sí. Ya sea 2, 3, 4, hasta 4, que es lo más que se pueda. Bueno, ahí la suma de no rubros da los 10 puntos. Sin embargo, sin embargo, o sea, se encuentra con la situación de que en algunos hospitales los maestros, los docentes dicen que pues yo cálpico con 3.1, 2.2, con décimas y no lo podemos cambiar en el sentido. Pero sí se les ha hecho el conocimiento y bueno, pues se seguirá insistiendo. Cerrados. Así es. Si podemos poner los 8.5, ese lo tomaremos. Ya puede ser el criterio ahí. Se va a 9. Sí, cerramos. O sea, es así. Sí, sí, ya está. ¿Alguien más? ¿No? Este, como segundo punto, se está trabajando ya lo que viene siendo lo que es el subcomité de becas. Hoy en este periodo ahorita no hay nuevas becas. Sin embargo, se va a hacer la revisión de lo que viene siendo el estatus de los alumnos que están precisamente ahorita usando de beca. Y obviamente se tiene que verificar su trayectoria académica. Aquellos alumnos que perdieron el estatus de regular o del promedio, obviamente se tiene que hacer la adecuación. Por eso es de que el día pasado se tuvo precisamente la reunión con lo que es el subcomité de becas. Obviamente falta la firma de algunas personas, en este caso del doctor Marco, y de lo que vienen siendo las alumnas consejeras de Dana y de Ingrid. Pero, bueno, este... Creo que se me fue. Entonces, aquí está precisamente lo que viene siendo el documento. Obviamente vamos a empezar regresando de vacaciones a lo que son los trabajos, para obviamente terminar esto más o menos como por ahí de mayo o junio, para lo que viene siendo determinar el estatus de estas becas. El tercer punto, digo, hay muchas cosas, pero... Lo que viene siendo el Departamento de Servicios Estudiantiles, aparte de todos los procesos que están llevando, obviamente, pues bueno, se han estado atendiendo algunos casos un poquito complicados con los alumnos, y sobre todo que ha habido algunos intentos de servicio. Entonces, creo que sí es importante enfatizar esto. Digo, aunado a lo que viene siendo, o sumado a lo que viene siendo, los datos de contacto que se pueden hacer, como canalizar los áreas especializadas, o los datos de atención gratuita a través de teléfonos, o aun, por ejemplo, la coordinación de género, nos pasó también unos datos actualizados de lo que viene siendo un sistema de atención que se está dando en FESI TACALA. Creo que sería conveniente enfatizar el hecho de que, pues bueno, sí necesitamos un sistema precisamente para atender a estos chicos, sobre todo por lo que viene siendo la atención psicológica que necesita. Entonces, pues bueno, no sé si sería factible precisamente la contratación de algún psicólogo o alguien que apoye este sistema de apoyo psicopedagógico a los alumnos, porque aunado con lo que viene siendo la atención del servicio médico, creo que nos ayudaría sobre todo, a lo mejor no atender el trastorno de fondo, pero sí por lo menos hacer la identificación de estos problemáticos y obviamente poderlos canalizar a las áreas correspondientes. Entonces, bueno, la propuesta es precisamente la viabilidad de contratar psicólogos, precisamente para este punto. Y en gestión escolar, obviamente ahorita están terminándolo con lo que viene siendo la restricción de documentos en los sellos de credenciales y a petición de algunos alumnos de clínicas se extendió este periodo de atención en la recepción de documentos, precisamente para darles oportunidad de enterarlos. Entonces, no sé, creo que es lo más relevante que tenemos ahorita. Obviamente el curso de Comaem también fue importante para las áreas porque han estado trabajando en los indicadores y obviamente con algunas buenas observaciones al respecto de sus indicadores. Creo que sería lo más importante de mi parte. Nada más ahí, Huerta Manuel, los psicólogos ya se pidió y se ha estado insistiendo con el secretario general para que nos apoyen con la contratación de los psicólogos. Hay aquí en la escuela compañeros que tienen esa formación de terapeutas. Uno de ellos es la compañera, ¿está en el sindicato? ¿Cómo se llama? Angelita. Angelita, que incluso ella pidió un apoyo para hacer su servicio social como terminó la formación de terapeuta. Algo así no tengo la idea. Anda en esta, yo creo que yo sepa que todavía no concluye, pero no lo sabe. Entonces ella... Si ya le falta nada, ya está en eso. Se ofreció para apoyar ahí. Y hay otro maestro por ahí. Nada más aquí hablé que tenemos un poco más en el sentido del perfil. Lo que pasa es que en algún momento se platicó también con los del SICS y este tipo de unidades que tienen como psicología para traer precisamente chicos que están haciendo su servicio para la atención de estos casos, pero como nos comentaban que estos casos son bastante críticos y bastante sensibles, no podemos traer a cualquier regresado o cualquier persona que esté haciendo su servicio. Y más que, de preferencia que sean especialistas en el área, o que estén capacitados en estas situaciones de crisis. Sí, sí, no es tan sencillo. Sí, sí. Pero sí lo estamos viendo, lo que quiero decir es eso. ¿Qué pasó, Manuel? Justo el tema lo expuso el día de hoy en la reunión previa, Muestro, y comentaban también si se puede hacer una contratación, el maestro Bello nos facilitaría la parte express para que ya saliera eso. Entonces, ¿le puede regalar una llamada al día de hoy? ¿La reunión previa? ¿De consejo? Ah, de los alumnos. Ah, la de los alumnos. Y el maestro Bello, que se le puede igual, regalar una llamada para que se hiciera eso de forma express. Ok, ok, te le llamo al maestro, ¿no? ¿No es el director? Sí, sí. Mi pregunta es, se hacen evaluaciones de los alumnos que, ¿cómo se detecta la depresión en los alumnos en el escuela? ¿Va a ser aquí? Pues sería desde la historia clínica, ¿no? Cuando los van entendiendo. No, pero la cuestión sería de que lo detectan desde el inicio. Es difícil, profe, porque no se le puede dar un seguimiento médico como tal. Sería necesario que cuando entra una generación, ahí empezamos a detectar problemas, porque sabemos que hay cada día más. Sí, es que lo mismo pasa tanto con los alumnos como con nosotros como trabajadores del IPN. Sí, hay una encuesta de accesibilidad donde tenemos que poner el tipo de problema que tiene cada persona. Y muchas veces los compañeros no lo reportan, vaya. No, pero si se emplea un psicométrico, uno es un estamento tan pequeño como el Yesabach. No, no lo pasan tan mal. Sí, o sea, entonces sí es difícil, ¿no? Canalizarlo. Sí, se está empatizando precisamente mucho. Para ayudar, para ayudar. Se está empatizando mucho en lo que viene siendo el curso de ilusión precisamente para que cuando se hace el expediente clínico de los alumnos de nuevo ingreso, pues obviamente sean lo más honestos y sinceros posibles. Obviamente también se está trabajando con algunos sistemas precisamente para tratar de identificar estas zonas de riesgo que pudiesen llegar a tener, pero obviamente ahorita estamos todavía en proceso de trabajo con ese sistema. Bueno, pero sí se está viendo la posibilidad de identificar. Sí, claro, porque de otros a quienes, si me estoy negando que, bueno, los enfermos siempre se niegan que están enfermos, ¿no? Y los pacientes con trastornos emocionales, vamos a llamar el panorés y psiquiátricos, ¿no? Emocionales, los abortos también se niegan, pero ¿cómo entonces cómo se se va a ayudar? De hecho la parte de tutorías también nos apoyan los docentes en el programa de tutorías. Entonces sí existe una, o sea, vemos que la población es muy amplia, pero sí se trabaja en ese sentido. Y los maestros tutores tratan de identificar y canalizar, pero nos falta efectivamente el psicólogo para que el tratamiento o se dé la terapia adecuada. No se les mande a otras instituciones, a otros lados. Pero sí, sí se hace, desde el primer semestre, todos tienen, todos los grupos tienen maestros tutores, hasta décimo sexto. Si no lo reconoces, ¿cómo te ayudan? Estoy violando a tus derechos. No es tanto emocional, pero con base al rendimiento académico, a boca, tratamos... Y también por eso sé que tienen su servicio, bueno, su seguro médico, precisamente para que vayan a... Sí, bueno, nosotros les ofrecemos dentro del servicio de la escultura, tenemos protocolos de ansiedad y depresión. Si detectan alguno de los compañeros que vean que están mal o ven que en ese momento están mal, pues con todo gusto en la clínica los podemos atender. De hecho, nosotros ahorita en los protocolos que hacemos detectamos muchísima ansiedad y yo creo que sí conviene, tanto en los constructores de homeopatía como en la acupuntura, de primera instancia, porque son sucesos que a veces el alumno contesta al psicométrico y bien, pero se le da la circunstancia familiar, a veces en una semana, y pues ni cómo identificarlo. Entonces, si vemos a alguno de los compañeros que dicen, oye, porque a veces hasta decirles que te vamos a llevar con el psicólogo, hasta se sienten mal. Entonces, a veces, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a una terapia de homeopatía? ¿Por qué no pasas con el médico acupunturista? Y pues los captamos y los ayudamos en lo que encontramos otras instancias, pero sí es importante porque sí hay mucha tendencia a la desesperación. Entonces, pues ahí les ofrecemos, por lo pronto, acupuntura y yo creo que homeopatía también. Sí, gracias. Muy bien. ¿Por qué va a ser el médico acupunturista? ¿O lo manda ahí? ¿O se quieren ayudar? Sí, de primera instancia, porque no podemos hacer esto del tratamiento quizás integral, pero por lo pronto, en el momento, sí sirve. Sí, porque yo tengo una depresión mayor, ya están con la psiquiatra, ya están durmiendo en la clase, porque ya te va a dar efecto de los fármacos, ¿no? O psicofármacos. Entonces, pues tratamos de practicar con ellos también para ayudarlos, ¿no? Pero ya porque están medicados, pero yo creo que la parte importante aquí es prevenir. Y aún así medicados, o sea, si entran en una crisis, pues que pasen de una vez, o sea, porque quemas del medicamento. Saludos. Saludos. Hay que ayudarlos de alguna forma. Bueno, bien, bien, bien. Saludos a ayudar. Hola. ¿Qué más? No, 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 no. Listo. Ok. Pasamos entonces a asuntos de la sección de estudios de programas e investigación. ¿Dónde está la maestra? ¿No mandó a algún examen? ¿No? No. Asuntos de resolución administrativa. Ok. Buenas tardes. Los temas relevantes que tenemos. Comienzo con Capital Humano. Bueno, lamentablemente tenemos un tema con el personal, tanto académico como administrativo. ¿Por qué? Yo soy enlace de accesibilidad para los cursos que dan el INE. Cursos que nos solicitan que sean tomados por profesores, por trabajadores, por parte de asuntos jurídicos. No hemos recibido respuesta. Regularmente siempre somos los mismos que tomamos la capacitación. Tuvimos un curso de primeros auxilios para personal en el que había capacidad para 30 personas. Lo tomaron 7. ¿Sí? Mi propuesta ante el consejo sería que este tipo de cursos ya fueran de manera oficial y, pues, este, bajarlo a la estructura con los jefes de departamento y que ya asignaran al personal y decirles, ¿sabes qué? Ya tienes que tomar el curso. El tema en cuanto a seguridad, higiene y seguridad, protección civil, pues, de repente somos muy apáticos. Y yo creo que este tipo de cursos, pues, hasta en casa no se va a funcionar. Es triste que tengamos esta herramienta dentro y que no se dé un seguimiento, que no se ocupe, que seamos apáticos ante este tipo de cuestiones. Eso es este... Perdón. Sí, yo quería decir, estaba muy interesante el curso, de hecho muchos lo queríamos tomar, pero teníamos clases en esas horas, entonces no se nos iba a justificar. Bueno, no hubo una aclaración, así que dijera, si toman el curso, no les ponen falta, no les descuentan las horas y por eso muchos docentes también no se inscribieron, porque no se aclaró ahí esa parte y estábamos en preexamen. O sea, teníamos que terminar los temas para poder aplicar el examen. De hecho, conmigo nadie se acercó a él. O sea, para ver el tema directamente, que digo, era lo indicado. Pero, ¿sabes qué, Marco? Yo creo que hay unas convocatorias y deberían de decir un poquito, si alguien se interesa comunicarse contigo, porque pasa así, cuando luego nos mandan, por ejemplo, la doctora hace varias encuestas y que no especifica y luego te manda un mensaje, por favor, contestes mi trabajo, pero en qué momentos nos dan la indicación que todos debemos de contestar las encuestas. Como que no es muy clara la información. Entonces, yo creo que si en esa plataforma lo ponen, muchas personas podrían... Los cursos de accesibilidad, todos son el IRIA. Derechos humanos... No, ese sí, el de Prima... Yo me recuerdo los primeros auxilios que le dio el doctor Pimentel, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Este, creo que sí, a lo mejor solamente un poquito añadir ahí maestros interesados. O sea, no, está excelente la propuesta. O sea, solamente poner ahí esa acotación de si está interesado, pues bueno, con la asistencia se justificarán, no sé, algo así para... Hizo falta eso. Sí, sí, sí. Lo vamos a poner en lo sucesivo. Se toma como un punto de interés. No hay que ponerlo. Bueno, yo ahí en esta parte de los cursos, por lo menos en la parte de la administración, yo creo que ustedes tendrían que estar igual. Un curso para nosotros es un derecho, ¿no? No tendrían porque estamos diciendo que este... O no tendrían porque, perdón, no lo del sector, pero yo creo que en el caso de ustedes somos una comunidad, no tendrían porque... Sí es cierto que hay una determinada capacidad. Es cierto que no nos podemos ir todos a la misma hora. La maestra bien decía, pues es que estoy en el examen. Pero bueno, si estás en el examen, perdón, pero no cabe la parte de te justifico, porque aunque me justifica, pues yo tengo examen. Ya se tiene que valorar en qué momento se puede y no se puede. Y habría que esos cursos sean más amenudos porque son necesarios. Pero yo defino un poquito ese asunto de que tengamos que pedirle permiso a... O, avisarles, sí. Ponernos de acuerdo para lo que nos toquen, sí. Hay un grupo, sí. O sea, no podemos ir ni todos al mismo tiempo ni a la misma hora. Pero, híjole, a mí me da un poquito de... Este asunto de yo tener que crecer mi derecho a la capacitación, pidiendo anuencia o permiso, avisándose. Lo que sí, llevando un protocolo, pues, para no estar todos al mismo tiempo. Yo creo que... Bueno, ahí sí viví un poquito contigo, Víctor. ¿En qué sentido? Porque lo vemos también con género. Género también tiene varios cursos, talleres y hay apatía. ¿Ah, sí? Hay mucha apatía. Y yo creo que mi invitación es más a que nosotros, como jefes de área, digamos, ¿sabes qué? Pulanito, Menganito, Pereñanito, pues, ya digo la difusión. No quieren responder a la difusión para los cursos, pues, entonces, ya lo hacen de una manera ya obligatoria, ¿no? De cierta manera. Son herramientas de la vida y del día a día laboral que tenemos todos, sí o sí, que están empapados con este... Es mi propuesta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a lo que vamos es que no todos te dan esa oportunidad. O sea, si vamos a... Cuando fuimos a dar a uno de la carrera, si no cumplías con cierto horario, pues, no te dan la constancia. Entonces, tienes que pedir permiso. Al final, son cosas para la escuela, pero literalmente tenemos que estar pidiendo permiso y justificando nuestras faltas. Yo, al final, o sea, yo como operativo anteriormente, de primera llegada a la jefatura, pues, el tema de recursos materiales siempre es muy amplio. Claro. Sí. Y yo buscaba la apertura con los profesores que estaban dando el curso. Profesor, yo tengo este tema. Estoy en tal departamento. De repente, que la luz, que esto, que el otro. Tengo algún problema. Y ellos me decían, mientras usted, en las evaluaciones o en las participaciones, no, te queda ausente, sin problema. Sí. Y en ese sentido, pues, yo hasta el Célex, así igual, de repente estaba en clase los sábados. Oye, que se fue la luz. Oye, que esto me salía de clase. Definitivamente, yo creo que, pues, queriendo, sí se fue. Es mi opinión. Bueno, nada más dos cosas. Una que fueran, no, en periodos de examen, en el sobreexamen. Y la otra es de que... Por ejemplo, nosotros con ASIP nos piden los cursos y nos piden todas esas cosas. Y por ejemplo, acaban de pasar un congreso en el 20. Y los alumnos sí se fueron. Porque les dimos el permiso. Pues, nosotros no fuimos. Porque tengo entendido que se pidió la solicitud para irnos. Pero nunca llegó el permiso. Entonces, nosotros lo tomamos aquí en línea. Trabajando en exámenes y todo. Pero los alumnos sí se fueron. Entonces, ahí los alumnos se dicen, ¿y por qué no fueron los profesores? Pues, no, aquí nos quedamos porque no salió el permiso. Entonces, sí de repente esa información de que sí podemos, no podemos. Y luego con obligaciones, ¿qué tenemos que hacer? A mí me pasó con un congreso. Porque tengo una semana en medicina. ¿Y por qué no hace más? Creo que no es correcto. Ok, pues luego vamos checando con los calendarios en definitiva. Bueno, yo creo que ha costado un poquito de trabajo como que también retomar esa parte de los cursos. Porque si ustedes se recuerdan, antes de la pandemia en el intersemestral o mucho antes ya se tenía una proyección de qué cursos iba a haber y uno ya se ponía de acuerdo con, ahora sí que tomamos este y este y te mantenías ocupada en esos cursos. Entonces, yo también creo que sería factible no desanimarse. Fue el primero pero sería bueno proyectarlo para el intersemestral y así como se había hecho en otro momento y no solamente ese sino hay varios que creo que son necesarios que me comentó el doctor de emocional o inteligencia. Hay varios cursos que yo creo que de hecho como en la escuela ya se dejaron de hacer pues era muy difícil para nosotros ir hasta todos los lugares donde se estaban ofertando. Entonces, la propuesta más que nada sería retomar eso y que se tenga ya una lista de cursos como propuesta para el intersemestral y que se conozcan con tiempo que se haga la perdón que se haga la difusión para que pues ya nos enteremos. Aquí lo que tendríamos que ver más en cuanto a esto y de acuerdo con usted lamentablemente el de FIE que es ahora quien ve este tipo de cursos tiene una plataforma y uno se inscribe en esa plataforma hay cursos que son mixtos y hay algunos que son presenciales. Entonces, en ese sentido sí tendríamos que ver entre todos los maestros a ver quiénes están interesados para solicitar ser sede de ese curso. Entonces, en ese sentido bueno, tenemos que trabajar de la mano. Ahí sería el acompañamiento con el Departamento de Innovación Educativa quien siempre lo haya gestionado. Sí, Innovación Educativa con Capital Humano y aquí la subdirección administrativa y la subdirección académica. Muy bien. Así es. Bueno, tenemos pendiente también en Capital Humano la promoción Escalafón para nivel vertical Selección y Adición también que ya está trabajando en ello. En cuanto a recursos financieros pues tuvimos una reunión en la Secretaría de Administración junto con el Secretario Académico y la Dirección de Educación Superior en la que ya se nos solicita que ya todos los pagos en caja se vayan haciendo ya como depósito. Entonces, poco a poco va desapareciendo ya la caja también si se los quiero internar porque pues ya es un un instrucción. ¿Cuál es la transferencia? Sí. Entonces, pues a mí me parece muy bien porque pues ya tenemos que hacer uso de la tecnología también, ¿no? ¿Tenemos el cariño? Sí, y tenemos la practicaja. A lo mejor la chica en lugar de estar en la caja tendría que estar en la practicaja ayudando a hacer el depósito, ¿no? ¿Tenemos las cuentas clave para hacer los depósitos? Obviamente, de acuerdo a los temas como yo les decía aquí nada más para reformar lo que decía el maestro Alejandro Uribe pues obviamente de acuerdo a la evolución jurídica el artículo 3 nos dice que la enseñanza es libre pero será laica la que se den los establecimientos oficiales de educación lo mismo que la enseñanza primaria y elemental superior que se imparten los establecimientos es por este motivo que tenemos que manejar donativos no pagos ¿vale? también entonces pues obviamente nosotros para cada proyecto tenemos que solicitar una cuenta clave a la COFA ¿sí? entonces ya cuando nosotros tengamos el proyecto solicitamos la cuenta clave nos llega a través del área de recursos financieros con la licenciada Priscila y nosotros empezamos a bajar la información para que fluya es el tema en cuanto a pagos en recursos materiales como habíamos dicho ya se conformó también el comité ambiental gracias a esta conformación pues ya empezamos con los trabajos con la división de trabajos aquí en el área de recursos materiales pues ya tuvimos una reunión con los ingenieros del centro mexicano para la producción más limpia les comento que ya están viniendo a hacer mediciones sobre todo de energía eléctrica para comenzar a trabajar el tema de las celdas fotovoltaicas entonces ya comenzamos con eso vamos a tener una próxima reunión para ver la captación de agua pluvial ya nos estamos adelantando para ver los espacios donde vamos a tener los tinacos por el tema de que tenemos el manto criático a 1.20 no podemos enterrarlos tendrían que quedar arriba y cercar el área para evitar ahí que tengan contacto seguimos con el tema también de los vecinos que con los tubos ya se le ha dado seguimiento también con el yute aquí de la zona 7 siguen pláticas con ellos para hacerlos conscientes del daño tenemos también este ahorita ya la cartera de inversión que se trabajó desde el 2019 ya aparece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si ya ese es un un tema ¿por qué monto? por 88 millones de pesos ¿vale? se ha estado trabajando fuerte ahorita nos marcaron unas observaciones que estamos trabajando en conjunto con la UPIS con la maestra de Ramona en formación básica disciplinaria con posgrado que ya nos apoyó con la información ¿sí? entonces se sigue trabajando también tenemos otra cartera este de 2 millones 700 por mantenimiento tenemos otra perdón por TICS y otra igual material médico y de laboratorio son dos diferentes igual por el mismo monto en la Secretaría Académica se empezó a trabajar el año 2023 ahorita nos llegaron otras observaciones que también estamos trabajando tenemos también otras dos carteras en COFA una por mantenimiento ahí sí entra la de capítulo 3000 que es mantenimiento mobiliario y equipo médico y de laboratorio y este capítulo 5000 adquisición también entonces todas están trabajando a la par pero digo la que nos tiene más contentos es la la que se comenzó desde hace mucho y que se está dando ya estamos esperando el oficio de liberación del recurso para que ya esto se concrete mientras nosotros estamos ahorita lo que nos pidieron sobre todo fue la ficha técnica de los equipos para que ya empiecen las licitaciones en la dirección de recursos materiales y servicios porque esto por el monto se va directamente ahí vale tenemos también este también ya se se reestructuró el comité de procuración de fondos esto tuvo que hacerse de la mano para trabajar el tema de los proyectos ante la COFA seguimos con consultas sabatinas y dominicales que han ido impulsando y creciendo cada fin de semana eso también los tiene muy contentos este el CELEX pues sigue creciendo también yo creo que próximamente así como vemos se va a abrir un grupo entre semana también entonces este pues los proyectos siguen caminando y creciendo de la mano tenemos también este tuvimos ya las dos reasignaciones de bienes en custodia la reasignación que es la entrega de los equipos que ustedes vieron allá atrás como ya no son útiles para nosotros ya vinieron dos veces por dos remesas ya se entregaron también esos equipos al área de infraestructura física me estaban preguntando también este acá de áreas deportivas si también es que según esto hay material ahí en lo que viene siendo el espacio para los profesores de deportes que hay cosas sillas mesas y cosas no han entregado todavía le comento no han entregado todavía el gimnasio todavía sigue el proceso de remodelación que ya estamos viendo esa parte también para que ya le den celeridad y esto ya salga lo antes posible en cuanto ya ellos nos den luz verde obviamente tengo que meter a la cuadrilla de limpieza para que limpien todo y ya ustedes mismos vayan con el personal reorganizando las áreas en ese sentido bueno pues ya como ustedes saben tenemos personal de mantenimiento ahora si fijo si entonces este digo anteriormente pues aunque se diga que no había nosotros lo hacíamos yo me incluía entonces mantenimiento si aunque no teníamos la plantilla como tal no se dejaba bueno de acuerdo ya ustedes saben del manual de procedimientos pues le toca la subyección administrativa mediante solicitudes de las mismas áreas pues canalizar esta parte se ha estado trabajando fuerte principalmente con el secretario general de la sección 11 señor Leopoldo Espinosa para canalizar al personal de acuerdo a sus inquietudes y aptitudes y eso ha sido benéfico y se han logrado muchas cosas en conjunto también tenemos ya el calendario de fumigación pendiente de aprobación ese ya se mandó a la dirección de servicios generales ya nada más la primera fumigación sería el 27 de marzo a las 4 ya nada más estoy esperando que me confirmen si esto sea dentro de los consejos sí exactamente yo les comento que este calendario de fumigación se trabaja de acuerdo al calendario escolar y bajo las mismas observaciones tanto de gestión escolar de licenciatura gestión escolar de posgrado todos los procesos de la CEPI capital humano los pagos para no interferir también si es un lío batallar y sacar fechas pero lo tenemos que tomar en cuenta bueno pues esos serían los temas de la subyección administrativa que tenemos gracias a las 4 yo les confirmaría ya nada más de acuerdo a las 8 bueno no me voy a preparar yo son unos temas importantes que quiero comentarles y este bueno este en primera digamos que lo más importante está de que estemos atentos estemos dispuestos a apoyar y todo eso porque regresando de vacaciones el día 8 9 y 10 de abril es el primer foro internacional sobre la práctica en enseñanza de la homeopatía en México y en el mundo entonces es un evento que ya tenía años que no realizábamos como escuela es un evento de calidad es un evento que tiene el propósito no solamente de reposicionar a nuestra escuela sino darle también un lugar merecido pues obviamente al origen de la escuela la verdad que es la homeopatía digo tenemos dos carreras así que bien que tenemos dos carreras pero el origen pues viene siendo la homeopatía entonces el programa a los que somos apasionados de verdad pues la verdad está muy bonito o sea quedó muy bonito el programa muy rápidamente les digo lunes 8 de abril a las 8 de la mañana va a ser la inauguración viene obviamente por la escuela la escuela nacional de la homeopatía va a venir el director del hospital nacional homeopático el presidente de la liga internacional de homeopatía y este invitamos obviamente al director general si viene que bueno verdad si no nos mandaran alguien de la escuela libre de medicina y homeopatía y bueno después de la inauguración empieza la primera conferencia vienen expositores de los países bajos de Estados Unidos de la India de Argentina de Ecuador y de otra parte entonces la primera conferencia es por la presidenta de la liga de homeopatía va a ser en inglés va a ser traducida simultáneamente porque ella no habla español entonces va a ser en inglés este con el estudio de la estudio y práctica de la homeopatía a nivel mundial ese es el tema que va a tratar después la doctora Rosario Sánchez Caballero el estudio miasmático de la materia médica homeopática es directora de la escuela de procurado de homeopatía de México después el director técnico de la escuela de homeopatía de México Antonio Sánchez Caballero con las bases de la homeopatía después viene homeopatía en México y Latinoamérica por la doctora Andrea Flores Sánchez secretaria de información de la liga mundial de homeopatía después viene el doctor Agustín Salinas con educación en homeopatía en el siglo XXI y por parte de la liga homeopática internacional un receso después enseñanza de la clínica homeopática en el día a día con el doctor René Torres García un médico notable de homeopatía de México después el doctor Antonio Sánchez Carballo con texto histórico de la enseñanza de la homeopatía después su servidor con estudio crítico de la clínica integral homeopática después se va a dar un receso para la comida y después a las tres y media estudio de la materia médica por el doctor Francisco Sánchez Carballo y a las cuatro de la tarde la homeopatía en el contexto de la innovación médica del doctor Jaime Andrade ese es el primer día y va a haber una plenaria de las cuatro y media a las siete de la noche para tomar algunas conclusiones entonces ese es el primer día del foro internacional el segundo día a las nueve de la mañana vamos a empezar con divide y vencerás el predicamento de la comunidad homeopática el doctor Bernardo Merizalde él es médico homeopata radica en Estados Unidos y nos va a dar una conferencia en línea después viene el doctor de la India también conferencia en línea unificando la práctica con investigación el doctor Roberto Van Hasselen de la India después viene la experiencia clínica homeopática del docente factor clave en la enseñanza de la homeopatía el doctor Miguel Ángel Rosales es un médico que es docente de la especialidad en terapia homeopática de la escuela después otro doctor de la India el doctor Raghkumay Manchanda de la India viene es muy probable que venga entonces es una notable personalidad porque es la autoridad máxima de la homeopatía en la India entonces tal vez venga para acá con nosotros está ya por confirmar nada más un receso a las 11 de la mañana después a las 11.30 aprendiendo materia médica por el doctor Rodolfo Luna Reséndiz es director de la escuela a las 12 del día el doctor José Antonio Seguera nos va a dar los principios y el enfoque de la clínica homeopática después a las 12.30 observaciones clínicas comparaciones y algoritmos el doctor Gilberto Garza Treviño que está aquí presente y va a estar participando también a la 1 de la tarde la cronobiología a la caracterización de las diluciones homeopáticas la clave del dinamismo vital por el doctor Edgar Fernando Cortés también ingresado de aquí su estudio es muy interesante porque está tratando de demostrar cómo se podría realmente constatar el grado de las diluciones homeopáticas en términos físicos después a las 1 y media evidencia científica de la homeopatía contra la parasitosis la doctora en ciencia Jacqueline investigadora de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía después el receso para la comida a las 3 y media el doctor Tomás Basilio propuesta de la enseñanza del aspecto regulatorio de los consultorios homeopáticos a las 4 de la tarde la homeopatía mucho más cerca de la ciencia actual de lo que parece la doctora en ciencias Jacqueline García Vivas docente de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y el miércoles se va a hacer a las 8 de la mañana viene el doctor Antonio Mendoza Bucio que es egresado de aquí fue alumno distinguido el mejor promedio de la generación y ya tiene experiencia médica a darnos una potencia sobre las bases de la homeopatía después se va a hacer un homenaje a las 8, 15 a las 9 al doctor Samuel Hahnemann se va a colocar una ofrenda floral después la doctora a las 9 de la mañana la doctora Antonia Lavanderos va a exponer Rosatis Bellifica a las 9, 30 viene la exposición del Hospital Nacional Homeopático como hospital escuela contexto histórico por parte de la doctora Laura Molina López a las 10 de la mañana la doctora Gloria Hernández Ruiz que también es catedrática de aquí y del Hospital Nacional Homeopático como formador de médicos cirujanos y homeopatías nos va a dar una explicación histórica de su proceso después a las 10 y media el doctor Enrique García Aguirre del Colegio de Médicos Homeopatas del centro nos expondrá colegiación y educación médica continuo y rescate de las nuevas generaciones después a las 11.30 de la tarde el doctor Eloy Cano Alonso catedrático de la escuela aspectos didácticos de la enseñanza de los medicamentos homeopáticos un enfoque fisiológico después vienen dos médicos de Ecuador el doctor Javier Godoy que es un médico muy posicionado en Ecuador nos va a hablar de los 8 principios de la homeopatía vinculados a los nuevos conceptos de la medicina convencional después el doctor el otro doctor de Ecuador que no le pusieron su nombre nos va a hablar sobre la experiencia de la especialidad en la terapéutica homeopática en Ecuador después a las 13 horas del día el licenciado Rafael Mejía Rojas nos va a dar una demostrar demostrará la información de las revistas científicas dentro de la comunicación científica formal y revisar las aportaciones que ofrecen para complementar el proceso formativo de los médicos homeopatás posteriormente la doctora en ciencias Beatriz Gallo Olvera maestra investigadora de aquí de la escuela nos va a ofrecer relacionar las etapas de la evolución del cáncer con los mías más clásicos de la homeopatía después a las 2 de la tarde exponen la escuela libre de homeopatía con fundamentos filosóficos fenomenológicos de la práctica doctrinaria de la homeopatía y finalmente a las 2 y media la plenaria final con conclusiones entonces es un programa muy rico está muy fundamentado están todos ustedes invitados y se les piden por favor es un evento de fiesta estamos en homeopatía entonces disculpen que lo diga de esta manera pero vivimos en un hermoso castillo donde a menudo la cenicienta es la homeopatía entonces esos días son de fiesta para la homeopatía de realce de discutir la homeopatía el propósito está en tomar elementos para actualizar nuestro plan de estudios particularmente de la columna vertebral de la homeopatía y va a haber muchos elementos propositivos en ese sentido entonces es algo que ya no se había armado mucho tiempo y sobre todo con la participación de la homeopatía de México que es hasta el momento uno de los pilares de la homeopatía en el país la escuela nuestra la escuela libre y la liga internacional de la homeopatía es un conjunto de esfuerzos muy interesante que se va a dar entonces les pedimos el apoyo para con sus alumnos los que tengan grupos de médicos homeópatas pues hoy sería una pena que no vinieran al congreso o que nos ignoraran que estén dando clases los días entonces se les pide que les den las facilidades a sus alumnos los días que gusten estar los maestros también tendrán las facilidades ¿pueden escuchar las ponencias sin pagar? pues ahí no se les va a dar constancia si pagan 300 pesos se les dará constancia de que estuvieron en el evento los maestros de casa van a pagar 800 pesos los alumnos 300 se les va a dar constancia al maestro que quiera estar los 3 días también se les darán facilidades si van a girar oficios correspondientes para los alumnos los maestros los prefectos que todos estemos atentos a ese proceso ¿no? entonces para que todos estemos participando van a venir stands obviamente de algunas farmacéuticas y bueno son días de fiesta ¿no? y de que hay que disfrutarlo vivirlo y bueno proyectar a la escuela y a la homeopatía como ya tenía rato que no se hacía entonces es un evento en verdad muy único y está muy fundamental entonces para que regresando estemos todos en contexto en ese sentido va a haber también el eclipse no nos va a afectar ¿verdad? aquí no lo vamos a ver sí no va a ser total aquí pues bueno ya haremos las propagandas correspondientes de esto los oficios correspondientes para pedir el apoyo pues sí los alumnos digo uno quisiera dar todo gratis pero en verdad los recursos están escasos tuvimos que pagar el avión de dos exponentes ¿verdad? nada más y ahí se va el dinero ¿no? y pues hay que son vínculos son relaciones obviamente que gestionar el apoyo se va a digo a promover para que este botiquín miren ¿cuánto pagarían por esta? bueno se la voy a enseñar ya no ¿cuánto pagarían? es un modelo aquí va a ser blanco esta nada más es la propuesta que nos trae bueno que se diseñó en conjunto aquí va a ser blanco con tela y los escudos de la escuela etcétera el primer foro o sea bonito va a quedar bonito el escudo del poli todo en regla ¿no? y este enseguida se abrirá el botiquín entonces se va a poner unos aditamentos para un recetario unas capsulitas unos abatelenguas este es de protección este aquí va a haber puro frasquito ah no traje un frasquito en el otro lado ah sí aquí está van a ser este tipo de frasquitos ¿no? con globulito chiquito en verdad este es una pena que los estudiantes de séptimo semestre lleguen a séptimo semestre y llegan sin nada sin nada o sea le digo es como el estetoscopio es como el equipo de exploración le digo ¿qué hicieron durante tres años y medio en la escuela? entonces la propuesta es de que tengan su botiquín con 160 medicamentos que van a ser los policrestos en cinco diferentes potencias ¿no? entonces esta es una de protección esta aquí los frasquitos más frasquitos protección más frasquitos más frasquitos protección y aquí se va a poder meter el estetoscopio accesorios del médico el glucómetro etcétera etcétera ¿no? entonces voy a promover también con las academias respetuosamente de que bueno se va a hacer un llamado a que los alumnos lleguen de séptimo semestre con su botiquín o sea que durante los semestres a partir de segundo empiezan a adquirir los medicamentos en nuestra farmacia obviamente a un costo accesible ¿no? eso nos va a redundar a nosotros en más ingresos más ingresos y en el estudiante más conocimiento y más herramientas para cuando salgan porque en verdad sale uno no sé si le ha pasado a los maestros que estén aquí dando mi apatía pero yo salgo con mis estudiantes a las comunidades y salen desarmados no tienen el conocimiento ni el medio ni cómo lo van a marcar entonces esa situación la vamos a ir cambiando ¿cuánto ofrecen por esta? denme en un precio ¿cuánto pagan? obviamente además de la pura mochilita ¿la pura mochilita? la pura mochilita ¿con medicamentos? no, no, sin medicamentos ¿cuánto es la pura mochilita? en caliente no, 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 no no, no hasta el momento van a dar entre 170 a 200 pero porque son reconocidos también entonces no van a hacer entonces miren está coqueta la mochilita entonces se va a promover en el foro internacional y con los alumnos y que estén bien armados los clientes por eso les digo que es sacarlas 100 no con medicamentos te va a tener un costo, bueno ustedes mejor no tienen la idea, pero esto tiene un precio de costo así, exagerado, exagerado pónganle 5 pesos son 150 médicamente, 160 cuánto es? 800 pesos 800 pesos más 300 bueno, pónganle 200 pesos son 1000 pesos va a salir y quién los va a llenar? que también es trabajo tenemos que coordinarnos con los estudiantes del segundo semestre, agarrarlos de mano de obra y sacarles un beneficio, enseñarles a impregnar los medicamentos y que nos llenen el botiquín que nos llenen el botiquín este botiquín no les miento, pero en verdad los que son médicos y saben del asunto en verdad tienen un costo de 5 mil pesos y es del precio va a haber que comprar pipetas desechables para el caso, porque si no va a haber mucha contaminación claro, se van a dar las condiciones te voy a encargar de que hagas esa labor con los estudiantes y que coordines eso con los trabajadores de servicios sociales entonces, aquí lo vamos a ofrecer entre 500 pesos para los médicos el día del evento entonces les digo que es una joya en verdad el médico miopata que lo sabe con este botiquín atiende a todo su pueblo en verdad y no se lo acaba entonces tenemos que como dice la homeopatía con menos sacar el máximo provecho si hacemos cuentas hagan la cuenta tenemos 5 mil estudiantes 2 mil 500 2 mil 500 homeópatas hagan la cuenta de 2 mil 500 homeópatas por por mil 500 pesos van a haber cuántos millones son póngales y todo eso para quienes para la escuela para la cenicienta para que se ponga bella para que se proyecte ese es el propósito por eso yo dije este es el año académico de la escuela y lo vamos a hacer entonces eso es eso lo estamos trabajando ahí comisionamos al doctor para que haga esa impregnación con los estudiantes el otro asunto que quería ventilar así que bueno ya de alguna manera se ha dicho es lo del proceso de Comaem que se dio un curso se gestionó un curso para los que estamos participando que fue el 18, 19, 20 de este mes realmente un curso que valió la pena también tenía mucho tiempo que no se daba una situación así tenemos un acercamiento con las gentes de Comaem y bueno nos explicaron yo creo que fue un curso benéfico que nos pusieron al tanto del proceso y bueno aunque tenemos demasiado trabajo demasiado trabajo todos los que estamos participando en él seguramente avanzaremos como dicen hasta lograrlo ¿no? entonces estamos trabajando en ese proceso y ahí vamos este el otro asunto que quería comentarles está ya casi es un hecho que se va a implementar un diplomado de medicina interna general para los médicos para nuestros maestros a buen precio y también lo vamos a difundir a nivel politécnico también no solamente como una forma de apoyar a nuestros docentes sino como una forma de allegarnos recursos nosotros obviamente para la escuela ¿no? y este también están pendientes los cursos para los alumnos de la BCL y ACL ¿no? BCLS y ACLS que está allá tenemos el proveedor es uno son médicos que son ¿cómo se llaman? HESCOMS que tienen una sucursal aquí en México son de Colombia es un hecho que se va a hacer los alumnos no se van a ir sin sus cursos y también va a ser con una medida de afluencia de recursos entonces estamos trabajando en todo eso otro aspecto que quiero comentar está de que el checadojo el checadojo siempre hay una falla humana y siempre se la refrescan al director ¿verdad? entonces pues sí siempre está la cola ahí y el culpable y hasta me da cosa llegar temprano ¿no? porque todos maestro esto ¿no? ¿por qué? bueno entonces estamos viendo esa posibilidad ya que regresando de vacaciones que se instale el checador ¿no? digital para evitarse ese tipo de problemas otro caso que amerita comentarlo y que está en relación también con la asistencia psicológica los problemas que hemos tenido el asunto de la señorita ya que de alguna manera permió en la comunidad ¿por qué permió en la comunidad? porque ya había antecedentes nosotros fuimos muy cuidadosos en el sentido de cómo hacer el proceso pero pues a veces uno no puede hacer todo ¿verdad? pero al menos en lo que toca a su servidor en todo momento di garantías y he dado y la seguida dando a la señorita ya se le dio un cambio de ascripción y este hubo pues obviamente ya sabemos que había antecedentes los alumnos los trabajadores ya también a mí me cuestionaban ustedes saben que lo que pasa aquí si no se resuelve ¿de quién es la culpa? el director entonces el director tiene que dar la cara y entonces si dimos la cara bueno finalmente pues también no se crean también como los alumnos también lo manifestaron hubo quejas y hasta el área central el asunto prendió hasta allá arriba ¿no? entonces bueno pero finalmente se está llevando a cabo un proceso la señorita está viniendo a checar entrada y salida y finalmente en buenos términos y le están ubicando un área a ella ¿no? yo ya le firmé su cambio de ascripción pero bueno era una situación que se requería afrontar y lo comento porque si hubo comentarios ¿no? también ahí un tanto de la comunidad se inquietaron al ver mucha policía créeme que eso no dependía de mí ¿no? sino yo simplemente pedí las garantías de que se estuviera cuando yo llego pues hay policías y le digo a los de seguridad oiga le digo hay mucha policía pues hay que bajarle dos, tres rayitas la comunidad está inquieta ¿no? y le hicieron caso bajaron el nivel de policía pero finalmente les digo no hubo un momento de falta de respeto a la compañera en absoluto ¿no? se le dieron las garantías para que ella decidiera qué hiciera con su tiempo sin trabajar en línea trabajar presencial se le dieron garantías y están buscándole todo ese aspecto pero bueno en cuanto a nosotros ya le di su cambio de descripción y bueno siempre es evidentemente de que tenemos que garantizar la seguridad de los usuarios de los estudiantes y del personal ¿no? entonces en ese sentido se hizo y bueno se sigue avanzando pues esos son los pendientes que yo tengo como de la dirección y pues nada más estamos hay que trabajar en verdad son tiempos que hay que aprovechar hoy me invitaron a Canal 11 a dar ahí una charla de la homeopatía la acupuntura la herbolaria y bueno pues es con gusto hacer ese tipo de cosas ¿no? finalmente les repito la escuela tiene una esencia y el próximo año cumplimos 130 años de creación de la escuela y que nos estamos preparando fuertemente para ese evento ¿no? hay que resaltar a la escuela posicionarla como se merece y bueno que adquiera la fama que alguna vez tuvimos bueno sería todo de mi parte gracias gracias terminados asuntos generales Manuel bueno pues primero que nada invitarlos se organizó un evento para la comunidad en técnica de teatro que ya está en Pascas una nueva obra que vamos a presentar es una obra externa que nos va a traer también autogenerados para la escuela y es un poquito de desfogue también para los alumnos y para ustedes si quieren acompañarnos estaremos los días 18, 19 y 20 de abril en el auditorio de la escuela con viejos amores en canon que llaman la obra es una obra literaria cuenta con un poquito de poesía y estamos esperando nada más los banners para hacérselos llegar ya con los costos del boleto pero me parece que está en 180 pesos muy accesible para la comunidad ¿a qué hora va a ser? van a ser una tarde si no mal me parece las funciones son a las 7 de la noche ¿qué días? 18, 19 y 20 el 20 va a ser más temprano porque es sábado rehabilitamos un día para que los que no puedan venir entre semana puedan venir día sábado y ese sería por parte de los eventos siguiente con otros eventos estamos planteando el proyecto con los alumnos de la caravana de la salud se abrió una propuesta por parte de las instituciones de Politécnico para que vayamos a dar consulta médica homeopática y consulta médica general y acupuntura a las otras unidades académicas y así le hagamos promocionar la clínica únicamente sería con bajos costos hacia los estudiantes y esto le haría más promoción a la clínica y es un recurso autogenerado entonces estamos diseñando la estrategia para podernos mover con cuantos médicos con cuantos alumnos contamos quisiera de ustedes les apoyo ahí por parte de servicio social por parte de posgrado por parte de los alumnos que están en la clínica y algunos docentes para que nos puedan acompañar a estas caravanas de la salud y generemos también una semana de la salud en general con el instituto y hagamos ponencias específicas de homeopatía ponencias sobre reproducción sexual sobre depresión con estos temas que siguen todavía muy muy polémicos dentro del instituto ese todavía queda petiente pero igual le haremos el banner ya estamos trabajando en ello de ahí pues todavía notamos que hay algunos aparatos del laboratorio que no se han bajado maestra si nos puede ayudar ¿unos qué? aparatos que todavía no se mete la solicitud al maestro para que pueda moverse y podamos rediseñar igual ahí el laboratorio como habíamos planteado si nos pudiera ayudar con esa solicitud fuera de eso igual presentamos ya hoy vamos a presentarles unas imágenes de algunos banners que ya tenemos para las campañas de las que habíamos trabajado sobre lo que es la parte de no pisar áreas verdes yo sé que no se alcanzan a ver mucho pero se los llevamos a pasar son tener cuidado de las áreas verdes tener el cuidado para no comer dentro de los salones también con los alumnos que eviten estar en los pasillos hablando estos son otros de los baños que tenemos entonces los pasaremos al área correspondiente para que evitemos tanto fauna nociva que ha estado muy en boga ahorita de las cucarachas que evitemos que los alumnos sigan mantenidos en los pasillos y no dejen dar clase y que evitemos también que pisen nuestras áreas verdes igual tenemos para que puedan empezar a reciclar quisiéramos también empezar con el personal de mantenimiento a apoyarnos a la separación de las tapitas sobre todo que es como uno de los temas que también traemos trabajando en el Comité de Medio Ambiente para que ya se empiece como en la capacitación o la instrucción de que se haga la separación en ese sentido y pues de proyectos creo que eso es lo que ahorita tenemos lo que tenemos tenemos un mal sabor de boca y un mal trago con encontrarnos con que hace un año se enviaron a nueve institutos nacionales oficios para cartas de intención de los cuales se ha trabajado ninguna se le envió un oficio de seguimiento por parte del maestro César Córdoba a la licenciada Alcoba el 14 de diciembre y es fecha que no se le ha dado ni respuesta al oficio de seguimiento ni ningún convenio está hecho son nueve convenios con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Instituto Nacional de Infermedades Respiratorias Instituto Nacional de Epimetología Instituto Nacional de Rehabilitación Cardiología Cancerología Hospital Infantil de México Hospital Médica Sur Instituto Nacional de Pediatría los oficios y las cartas de intención que están emitidas por la escuela se emitieron el 23 de mayo estamos a un año de cumplirlos y no tenemos convenios tenemos alumnos que quieren ingresar al Instituto Nacional de Cardiología y ya no los están dejando porque no se trabajó el convenio entonces derivado de esto pues pedimos o más apoyo en el área o una persona más capacitada para poder resolver los convenios debido a que se le han insistido varias veces en diferentes convenios incluso ya tuvimos la plática del doctor César y no se le han otorgado el seguimiento apropiado de los convenios ejemplo tenemos nueve que no se les dio ninguna resolución en un año de trabajo y quisiéramos ver qué es lo que se puede hacer ahí porque los alumnos ya los aceptaron particularmente los jueces de enseñanza pero les dijeron ya está tu carta de intención pero en un año no trabajaron el convenio entonces tengo esa traba si no me entregan el convenio de aquí a que caduca tu carta de intención no los voy a dejar bueno aquí tendremos yo de acuerdo a lo platicado con la licenciada Yolanda lo que tendríamos que ver es quién va a ser el enlace por medio de las áreas correspondientes para ver el tema legal quizá con el jefe de enseñanza ver los documentos que llevan y a lo mejor que nos dé el dato de su área jurídica ¿por qué? porque se tiene que trabajar en conjunto ¿en qué sentido? marca el instituto tiene un reglamento y tiene un machote de este tipo de convenios y a su vez ellos tienen otros ¿qué tenemos que hacer? empatar de tal manera que pues pero el contacto lo tiene que obtener la licenciada Yolanda no nosotros no, no, no en este sentido pues yo creo que tendríamos que verlo también con el área de clínicas ¿sí? tendríamos que verlo a lo mejor con el maestro Córdoba también directamente ¿y el saber por qué no se han trabajado en un año no hay convenios que sí se les envió la carta del instituto? sí, porque definitivamente bueno, yo puedo decir así no los he trabajado sí, no está bien pero en este sentido pues a lo mejor el maestro Córdoba este ver con el contacto que tienen ahí a ver en qué nos quedamos qué nos faltó y definitivamente ¿no? para ir trabajando en conjunto al final del día todos somos un equipo todos somos una administración y no puedo decir Zafo y Tentú Zafo y Tentú no, no, no tenemos que ver las fortalezas ¿no? que tenemos ahí pero en este sentido es como se debe de trabajar y este bueno, yo voy a ir con el maestro Córdoba para apoyar la licenciada yo la tuve perdón, ¿qué es lo que qué qué parte de de la carrera es lo que quieren hacer en estos institutos? me parece que es servicio social ok el servicio por investigación que es lo único que pueden aceptar en este tipo de institutos recordemos que es tercer nivel tercer nivel y es alta especialidad por lo tanto tercer nivel y alta especialidad es difícil entrar en ellos porque el servicio social no está primero contemplado en eso si nosotros nos regresamos a lo que tienes que hacerse comunidades sin embargo empezó a darse una vertiente si se estaba en acercamiento con los diferentes hospitales sin embargo tercer nivel ha sido bastante complejo llegar a eso ahora bien a ellos no es por minimizar y mucho menos sin embargo ¿cuántos alumnos van a aceptar para hacer servicio social? ¿cuántos van por promoción? ¿uno? ¿dos? cuando realmente se requiere un grueso mayor para hacer servicio social y te lo digo conocimiento de causa porque perinatología ¿a cuántos se ha aceptado? y se trabajaban con cartas de intención y esas cartas de intención sí sirven para los tercer nivel y alta especialidad es diferente es diferente que lo trabajemos a un nivel de segundo nivel que de hecho el servicio se debe hacer en primer nivel y en clínicas rurales o en clínicas de OMF pero se agarraron las vertientes ahorita que todo el mundo hace aquí lo que viene es la carta de intención la aceptación por parte del investigador el protocolo las cartas de presentación del investigador y luego viene la carta de enseñanza y si ustedes hablan de carta de intención es diferente a un convenio entonces yo creo que aquí estamos teniendo una concepción diferente de las cosas porque si estás hablando bueno lo mismo dos alumnos y tienen todo su derecho me parece muy correcto pero cuántos alumnos están teniendo van a ser aceptados en perinatología en pediatría que estamos trabajando en pediatría en pediatría lo he puesto la traba y la traba y la traba puede ser por ejemplo te comento cardiología internación de cardiología puede ser si se tiene un acercamiento si eso si me consta pero hay que volver a insistir hay que volver a insistir yo creo que decir pajantemente de que no se ha hecho nada absolutamente y durante un año no poder frenar la administración pues la licenciada me dijo que va a ir apenas tres meses entonces porque no también hay que pedir que se hizo durante los otros nueve meses estos son seguimientos continuos que se deben de hacer todo el tiempo pero si queda muy claro que tercer nivel no es lo más lo que marca la normativa que se puede hacer si es cierto pero entonces la carta de intención es un proceso diferente a inicio de convenio si pero en ese sentido maestro no podemos decirles nada no 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 por eso estoy diciendo donde se quedó atorado pero es diferente porque si yo te digo una carta de intención hasta ahorita por ejemplo con las cartas de intención nos está recibiendo esto nacional de cardiología que si nos ha recibido neurología recibe poco el centro médico nacional siglo XXI hospital general de méxico nos ha recibido también en investigación de tercer nivel de esta especialidad bueno ahorita no lo recuerdo pero si hemos tenido quizá quizá no es la forma más la más correcta pero es válido tan válido es que si se están recibiendo y se puede traer por lo mismo no es lo mismo que yo reciba el seguro social me reciba a 80 alumnos entonces se hace el convenio aquí en este caso se hace un alumno o dos alumnos y por eso se trabaja con cartas de intención porque ellos no reciben internos y no reciben ciclos clínicos entonces es como que es muy específico en ese sentido y en cuanto al hospital infantil de méxico el hospital infantil de méxico también se ha tenido ese problema porque se considera bastante ser libre ahí podemos tener si se ha trabajado con ellos y podemos hablar yo no estoy diciendo que no sean de favor de hacer cosas sin embargo yo creo que el retomar comentábamos en alguna ocasión trabajamos se puede trabajar con la carta de intención se empieza a hacer el proceso que conteste el nivel que corresponda ya sea a nivel de enseñanza o a nivel legal como dice el maestro Marco en este sentido y con eso podemos reiniciar los procesos nuevamente para que se puedan aceptar los alumnos y empezar a trabajar el problema que se tiene es que en un momento dado no te voy a poner ejemplos porque sin embargo ¿qué sucede? estamos iniciando los procesos vamos a la mitad regresalos porque ya cambiaron al encargado de aquí regresalos porque ya cambiaron entonces son procesos largos un convenio tarda más a veces nos puede tardar más de un año en realizarse entonces yo creo que ahí sí será que aceptarse y platicar lo que es la carta de intención lo que es el convenio de colaboración y lo que es cada una de las áreas diferentes porque es diferente ciclo clínico al intercambio incorporado y el servicio pero de que se puede trabajar se puede trabajar y hay que hacer los seguimientos yo tengo una pregunta ¿por qué dice que no podemos ir a rotar en esos institutos en las materias que nos toquen? porque la norma 234 de ciclos clínicos por utilización de ciclos clínicos del teromónico operador dice que los ciclos clínicos se deben realizar en hospitales de segunda edad ¿y en infantil de mis cuantos porque si tenemos infectología? porque puedes tener excepciones yo te estoy diciendo si nosotros hemos buscado a través de que un hospital de tercer nivel como tal como cardiología como neurología nos reciba los alumnos reciben sueltos específicamente pero la norma dice que debe de ser que es segundo nivel ¿sí? debe de ser entonces si se puede llegar a hacerlo como no pero este es un trabajo que es más si todos los hospitales todos tenemos tercero segundo y primer nivel son hospitales ¿te piensas hospitales de algún tendrán un segundo nivel un espacio que quieren los muchachos? no maestro pero es como lo considera secretaria de salud un hospital no puede ser primero o segundo tercer nivel pues está casi elevado como segundo nivel como primer nivel que son las unidades médicas por eso maestro yo se trabajó en Pemex yo estaba en Pemex no te hacemos mi subespecialidad en endoscopía pero es como estén rankeados a lo mejor si puedo tener una unidad diferente al hospital y esos son los convenios y usted lo sabe muy bien que justamente entre muchos hospitales no vamos a entrar en polémica de personalizarlo pero cuesta trabajo en ese sentido pero si es obligación por parte de la ley correspondiente seguir insistiendo para que se puedan llevar a cabo esos convenios y tratar de pues de destrabar lo que se en un momento dado este detalle así es y después había un primer nivel que me mandaba segundo y tercer nivel así es yo les explico esto porque si es que es la duda de que porque no podemos ir a votar en hospitales de tercer nivel si no somos como la única escuela o sea más dicho somos la única escuela que no he visto así en hospitales de tercer nivel por ejemplo en pediatría está UNAM está la UAM está CONALE y menos nosotros entonces por eso fue como que la duda si en esto nacional en el hospital pediátrico como es en esto nacional de pediatría desde hace muchos años se intentó trabajar con ellos y por una otra cosa son con entradas pero bueno eso no quiere decir que no tienes que estar insistiendo 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 insisto cardiología como tercer nivel o los hospitales de tercer nivel o alta especialidad que se reconoce uno es porque se le da más atención al residente obviamente y el tipo de paciente que se tiene entonces no es tanto el que dice bueno no es la entrada sino realmente el alumno es anual pero bueno yo sí creo y tienen razón hay que hablar con la licenciada de Jacoba sentarse a la mesa y platicar junto con con la maestra con la maestra Lidia y el doctor Marco para que se llegue a ver en qué punto estar en qué se han detenido y poder reactivar lo que se tenga que reactivar o iniciar o reiniciar lo que se tiene para que al final del camino no se debe de dar y no se puede dar sino es que intentarlo hasta que ellos digan no si es que dicen y por último pues igual una vez más pidiéndole a nuestro director el establecimiento del comité de ética se había mencionado que no se había encontrado nada del comité de ética y se llama es absurdo porque está en la página del instituto vienen ya incluso aquí las funciones y dentro de las funciones pues este es un comité específicamente creado para evaluar a los servidores públicos y así como se tiene uno en el consejo general se les pide que se instaure uno a nivel en MEH para que podamos vertir todas las necesidades del alumnado y se pueda evaluar a los servidores públicos y no tengamos que llegar a las instancias con las que tuvimos que llegar con el personal de biblioteca y se puede hacer a través del comité porque este comité sí puede sugerir sanciones para los servidores públicos se va a trabajar en ello lo que puedo decir y ahorita estamos trabajando en el comité de medioambiental como tú sabes pero el maestro se comitiza una vez cada tres meses como usted lo sabe y el comité de ética llevo tres meses ya pidiendo el instable y este pues vamos a seguir trabajando en eso Manuel créeme que si el día tuviera 36 horas no nos alcanzaría estamos ahorita todos tenemos mucho trabajo y no me estoy justificando pero apenas les publicamos sus exámenes de titulación las cartas de profesor se forma parte de yo creo que son importantes también las formas o sea digo como la administración no se ha dormido en sus labores créeme que yo ya tengo aquí apenas voy a cumplir ocho meses y hubo un pliego petitorio firmado por ustedes y todo eso y había una serie de peticiones y que de alguna manera se han cumplido pero te digo yo creo que ten paciencia en el aspecto Roma no se hace en un día no nos hemos hecho patos y estamos trabajando bajo todas las peticiones que toda la comunidad está pidiendo pero te digo las formas son importantes porque la forma es fondo por eso se le pedían tres juntas pues estoy en eso o sea si quieres mándame un oficio y te lo contesto por oficio que estamos haciendo ok ¿no? ¿sabes? el más de un oficio el día exacto pero te repito yo creo que los estudiantes deben de ser permíteme no 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 porque si usted me está diciendo que hubo un pliego petitorio efectivamente también como hubo acciones de burla de usted hacia nosotros ¿en qué aspecto? ¿en qué aspecto? ¿su parito de tres pesos? bueno eso fue aparte ¿su huequita de hambre doctor? no no yo creo que no mezclen las cosas no en verdad no las mezclas porque te digo no las mezclas porque tienes que saber te ubicar en qué momento platicamos y en qué momento interactuamos ok entonces por eso doctor pues eso yo creo que yo no te he faltado a ti en ningún momento el respeto ni a ningún estudiante se me ha faltado bueno doctor las grabaciones están en internet sí pero otra cosa es digamos cuando interactuamos allá afuera institucionalmente Manuel siempre les he dado las atenciones de bienes entonces te digo yo creo que hemos sido complacientes y ha trabajado y se ha atendido en la comunidad eso es lo único que yo te digo y te digo una cosa o sea que te debe que te dar claro que la forma es fondo o sea la forma que tú me lo pides implica algo ¿no? entonces yo creo que como dice hace rato el subdirector académico que se ha estado trabajando no puedes decir en un año no se hizo nada porque caes en un error ¿no? entonces yo creo que hay que ser cuidadoso con lo que se habla como se habla y entender los procesos o sea los procesos no son de la noche a la mañana ni como ahorita mar ¿no? y hay que ser respetuosos ¿no? tanto aquí como ahora yo de ese proceso entonces te digo yo creo que yo si tú me lo dices así en ese contexto lo sacas de contexto y entonces se vuelve dolo pero ¿qué es lo que estoy sacando de contexto? lo que te dije que es un parito de tres días que se van a morir de hambre o sea si tú lo sacas de contexto se vuelve dolo de hecho director eso nosotros no lo sacamos en ningún momento de contexto eso está en las redes sociales o sea los mismos alumnos grabaron y pues sí sí nos preguntaron que por qué esas contestaciones la comunidad está molesta por esas contestaciones yo he sido cuidadoso con todos ellos y en ningún momento lo dije y si lo dije en ese momento con ustedes yo creo que ustedes entonces ahí se jugó la información por ustedes porque los únicos que yo lo comenté cuando te cotorré está grabado donde está en la biblioteca la primera vez usted fue a platicar pero yo creo que cuando se sacan las cosas de contexto Manuel no nos hagamos no nos hagamos se vuelve dolo yo creo que el alumnado tiene conciencia de lo que ha hecho de lo que ha hecho la administración y sabe bien que se le ha atendido entonces digo finalmente si hubo esa situación pues también me lo hubieran mandado hubieran venido yo podría decir el día que hace ocho días que vinieron tus compañeros que tú no viniste que vinieron ¿de qué semestre? octavo o no décimo a pedirlo de los exámenes de titulación y las cartas profesor créanme que no vinieron en las mejores de las formas por eso te digo y yo tampoco voy a estar diciendo bueno se están burlando de mí todo eso yo creo que hay que entender los procesos es lo único que compite yo puedo atestiguar que estamos sacrificando los funcionarios nuestra calidad de vida y hasta nuestra salud yo a días que duermo cuatro horas a días que no duermo y ya vemos quienes llegamos a las siete de la mañana nos vamos a las nueve de la noche y yo estoy de acuerdo con ese proyecto porque sí creo que debe evaluarse a los servidores públicos y yo creo que al director también yo creo que la clave solamente es porque si estamos todos trabajando en marchas forzadas porque todo salga a flote son muchos frentes que se están atendiendo bueno yo creo que el comité de ética no solo va para funcionarios públicos yo creo que es general en qué sentido hemos tenido mal uso de documentos oficiales por parte de alumnos la muestro al revés para evitar cosas viene el amigo el primo no sé qué sea de la compañerita con la identificación de la muchacha la detecta el oficial aquí me la hacen llegar no ha venido la chica por ella si este es un tema viernes hace 15 días dos compañeritos vienen en estado de ebriedad de plano no podían hablar agrediendo agrediendo a los oficiales tuvieron que traer a la patrulla para contener un poquito esa situación me acerco yo qué está pasando compañeritos necesitamos que venga un familiar directo por el vehículo no los podemos dejar así viene otro compañerito a hacer mal uso igual de otra identificación entonces yo creo que el tema ya es general yo creo que no podemos estar como consejo técnico consultivo escolar creando fricción yo creo que la mejor manera es el diálogo para ambos lados porque todos somos importantes personal docente personal administrativo compañeros alumnos porque en todos lados se cuestan definitivamente entonces yo creo que si tenemos que sentarnos y conformarlo de una manera positiva porque esto va a ayudar a coadyuvar muchas cosas en la unidad académica y le digo tenemos aquí mal uso de documentos oficiales el compañerito me decía no es que me encontré la credencial allá afuera ah pues mira ahorita le voy a hablar a la patrulla y que vengan por ti porque estás usurpando un documento en cuanto le dije eso no es que cambio todo el esquema entonces al final del día no sabemos lo que conlleva todo lo que tiene escudos es oficial y mucho más una identificación escolar entonces pues yo si invito creo que nos subimos un poquito al calor pero yo creo que si tenemos que ver de una manera más positiva el tema porque es de todos lados el asunto definitivamente de todos lados me ha tocado este ver compañeritos que ya hasta me mandan los mensajes si este van compañeritos con cervezas en las mochitas si hay un lugar que le llaman acá en Ticomán la terraza si me mandaron las imágenes oficiales de los que vienen a hacer sus rondines como están en fila esperando para entrar el día que yo fui a pagar este para la licencia de los compañeros que trabajan aquí en la escuela había algunos formados para entrar ese día obviamente redoblamos la vigilancia de la entrada y en efecto fueron llegando fueron llegando venía hasta un compañerito encapuchado y porque se sentía mal pero pues el compañerito venía de lado a lado definitivamente cuál es el protocolo obviamente si yo te veo mal te tengo que pasar al servicio médico escolar para tu evaluación médica y ya ellos no se terminan que suceda entonces yo creo que si tenemos ahí una situación para ambos lados que tenemos que ir trabajando ¿vale? tampoco estamos diciendo que nuestros compañeros son plantas sí recibimos información de amor muchos de los casos sí yo creo que lo que podríamos hacer es como que lo podemos hacer eso ¿no? cuando el comité yo siento que sí se hace un poquito el estrés pero según mi punto de vista Manuel no está diciendo nada incorrecto y tampoco el director pero yo creo que sí tendremos que empezar a trabajar un poquito más en eso ¿no? yo lo sentía así sí sí lo vamos a abordar lo vamos a trabajar o sea digo finalmente es una necesidad pero tenemos que ya licenciado plantear algunas cuestiones ¿no? de todos personal de apoyo estudiantes maestros de todos entonces obviamente sí lo vamos a hacer ¿no? y no va a haber problema en eso pero todo lo que hemos comentado aquí al menos en su servidor pues se ha cumplido nada más ahorita les digo pues sí hay cosas urgentes y otras que son apremiantes pero seguimos trabajando doctor yo creo que para eso es el consejo ¿no? pues sí para intercambiar ideas para que las cosas se den que tengan que lograr el juego porque digamos los espacios porque hay prioridades como dice pero este debaten desde tu ¿se va a tener listo? claro correcto muy bien ¿todo? ok pues muchas gracias muchas gracias siempre más 14.33 sea un libro y lo voy a dar gracias gracias